Y del Caribe somos tú y yo Y saco mara gozadera Miami me lo confirmó Tiene rojo cabichuela Puerto Rico me lo regaló Y las amores me requieren Dominicana ya repito Con México, Colombia y Venezuela Y del Caribe somos tú y yo La cosa está bien dura, la cosa está divina Perú con Honduras, Chile con Argentina Panamá trae la Zandunga, Ecuador, Bill y Rubina Y Uruguay con Paraguay, hermano con Costa Rica Bolivia viene llegando Brasil ya está en camino El mundo se está sumando A la fiesta de dos latinos Y saco mara gozadera Miami me lo confirmó Tiene rojo cabichuela Puerto Rico me lo regaló Y las amores me requieren Dominicana ya repito Con México, Colombia y Venezuela Y del Caribe somos tú y yo Dime lo hacemos Y saco mara gozadera Miami me lo confirmó Ay, el arroz con cabichuela Puerto Rico me lo regaló Y las amores me requieren Dominicana ya repito Con México, Colombia y Venezuela Y del Caribe somos tú y yo Y del Caribe somos tú y yo Más que el Tony Vamos, Guatemala La fiesta te espera Llama Nicaragua El Salvador se cuela Projeto desde Cuba Y el mundo se entera Si tú eres latino Saca tu bandera Pisa como la gozadera Miami me lo confirmó Y en el rojo cabichuela Puerto Rico me lo regaló Y las amores me requieren Dominicano ya repito Con México, Colombia y Venezuela Y del Caribe somos yo Y me lo hacemos Hicimos como la gozadera Miami me lo confirmó Y en el rojo cabichuela Puerto Rico me lo regaló Y las amores me requieren Dominicano ya repito Con México, Colombia y Venezuela Y del Caribe somos yo Y los parceros y las parceras Vamos, vamos, vamos Esta es la que hay papá Dímelo, sé Ahora sí Nadie nos va a ganar de aquí Chico Gustoso Mi vida rosa Motivo Yo te lo dije Gente de sueño Tú sabes que Lo mejor que suena Te lo dije El caribe